Estamos en una crisis terrible y eso, yo personalmente empecé a vivir esta crisis especialmente hace más de 20 años. Recuerdo cuando hubo el levantamiento zapatista que yo estaba componiendo el Danzón 2, por supuesto que hubo una influencia directa en ese periodo. Posteriormente, los años, 10 años después, en el 2015.